Hace mucho tiempo, en el mundo se confirmó la emisión de un anime que generó mucha polémica. ¿De qué trataba? ¿Tomaba temas incómodos? ¿No era apto para todo público? ¿Su creador tuvo problemas con la ley? ¡No! El único problema es que su personaje principal tiene una gran pechonalidad. ¿Qué? ¿Qué? Sí, solo se pusieron a llorar en Twitter por eso. Este anime tiene como nombre Usagi-chan, la historia de un chico que conoce a una enana con una gran trama. Solo por eso se volvió el anime más cancelable de ese año. Y ojo al piojo, porque ¿saben qué anime se emitió ese mismo año y a la vez? Pues el mismísimo Renna Girlfriend. Sí, todo el mundo estaba maravillado con ese anime inmundo y se ponían a llorar por Usagi-chan. Porque el anime no respetaba las medidas. Algo me dice que se equivocaron de anime, manitos. Ahora sin nada más que decir, hoy les traigo Usagi-chan, temporadas 1 y 2. ¡Empecemos! Todo inicia con la presentación de nuestro protagonista Sakurai, el cual está cursando su segundo año de universidad. Y parecía que todo iba a ser normal, hasta que se entera que una chica de esa escuela ese mismo año ingresó a la misma universidad. Esa chica es Hana Usagi. ¡Wow! ¡Miren esos magumbos! A pesar de su baja estatura, la edad de Usagi ronda por los 20 años, aunque eso no explica el tamaño de sus magumbos. Como sea, esta pequeña se presenta como la aprendiz de Sakurai, y por respeto lo llama Senpai. Al momento de reencontrarse, Usagi le pide a su Senpai que sea su guía en su primer año de universidad. Aunque a partir de aquí, ella notará que su Senpai es un completo forever alone, ya que durante todo el año estuvo solo. Estudiando solo, comiendo solo y haciendo un muñeco de nieve solo. Aparte de que tiene una cara de delincuente que asusta a cualquiera. En eso pasa el primer año de Usagi, mientras que Sakurai inicia su tercer año. La pequeña al vigilarlo por todo un año, empieza a ser un personaje castroso y se burla de que su Senpai sea un antisocial sin amigos. Solo por ello, se la pasa todo el día persiguiéndolo y obligándolo a que la acompañe. ¡Ah sí! Aprovecho ese tiempo para presentarte al mejor personaje secundario de la serie. El gato con cara de traumado. Este gato vigila a nuestra pareja cada vez que puede, y siempre pone esta cara de asustado. Tengo una teoría sobre este gato para el futuro de la serie, pero te la contaré más adelante. Continuando con Usagi, el Senpai se siente obligado a que la acompañe en todo momento. Y a cada lugar que van, pasan dos cosas. La gente piensa que son pareja, y el Senpai por obras del destino siempre termina tocando los magumbos de Usagi. Sin embargo, sin embargo, desde mi punto de vista, el Senpai solo se hace el boludo y aprovecha el bus para tocar a Usagi. ¡Uy! ¿Qué estoy tocando? ¿Es un pulpo? ¡Uy! ¡Sí! ¡Claro, Senpai! ¡Hace el pendejo! ¡Hace el pendejo! ¡Hace el pendejo! Más tarde, la pareja va a un centro de béisbol, donde Usagi se parte la cadera. Así que el Senpai, como buen hombre, la lleva a cenar. Y el mismo cocinero piensa que son pareja, y les regala cosas. Aquí vemos que en el anime también hay chistes de doble sentido. Uno de ellos fue cuando a la mañana siguiente, Usagi dice que le duele la cadera por la cosa que hicieron la noche anterior. Nosotros sabemos que fue por el juego de béisbol, pero los chismosos de los alumnos pensaron otra cosa. ¡Puercos, cochinos, marranos, cerdos! Y más o menos así es el día a día de nuestros protas, pero aquí hay un elemento importante, el amor. Así es amigos, esto es una comedia romántica, y estos tortolitos poco a poco se irán enamorando. Y para eso contarán con la ayuda de los personajes secundarios. Días más tarde nos enteramos que Sakurai trabaja en una cafetería. Aquí conocemos a su jefe, el cual es un chismoso que le gusta mucho el drama entre nuestros protagonistas. Un día la enana de Hana visitó a nuestro héroe, y el jefe vio que estos dos personajes se irritaban o insultaban. Muchos pensarían que estos personajes se odian, pero para este jefe es amor. ¿En serio? Como a este jefe le gusta eso, hace todo lo posible para que nuestros protas estén juntos. Como dejar a Sakurai libre para que ayude con la tarea a Hana, o cerrar el café temprano para que el prota acompañe a su casa a la enana. Y los resultados fueron positivos, porque estos dos poco a poco se van enamorando. Aparte del jefe, también está su hija Asai. Ella también trabaja en la cafetería, y es muy conocida por ser la chica de los fetiches. Porque le gustan los hombres musculosos como el prota, las situaciones amorosas, hasta se podría decir que es furra. ¡Puta que asco! En un día normal de trabajo, Asai conoce a Usaki. Y al ver que se lleva muy bien con el prota, hace todo lo posible para que estén juntos al igual que su padre. Con el cual tiene el poder de la telepatía, y se organizan para que Usaki y Sakurai estén juntos en todo momento. Y como último personaje de esta primera temporada, está Sakaki, el mejor amigo de Sakurai. Quien al inicio se hace ver como un chico guapo, millonario y popular de la universidad. Pero un día conoce a Hana, se entera que es muy cercana a su amigo Saku, y le dan las ganas de que estos dos estén juntos. Para ello tuvo que conocer a Asai, con la cual planifica todo tipo de actividades para que nuestros protas estén juntos. Con amigos como ellos, ¿quién quiere enemigos, manitos? Ahora sí, con los personajes presentados, continuamos con el video. Un día normal, los protagonistas se dirigían a la uni hasta que se cruzan con un gato. Aquí vemos que al protagonista le gustan los gatos, porque en su departamento no le dejan tener mascotas. En eso, Usaki le indica que en su casa tiene dos gatas, y lo invita para que pueda acariciarlas. Por un momento, el gato se asusta, y Usaki va tras él para que su senpai lo acaricie. Sin embargo, queda atrapada por los arbustos, y se le nota toda la entrada trasera. Sakurai tuvo que ayudarla a salir. La gente que pasaba malpensó toda la situación, y todos terminan con una escena de doble sentido. Luego de todo eso, ocurre un día donde el pitufo quiere invitar al gigantón a jugar un juego parecido a Pokémon GO, y capturan a puros gorilas. No se preocupen amigos, también descargué Pokémon GO pirata, y me aparecieron puros Magikarp. Como sea, mientras buscan pokémones, Sakurai tiene un problema de la vista, y se entera que necesita anteojos. Para ello, van a esas típicas tiendas donde venden lentes, y Hana le prueba varios para burlarse. Y como era de esperarse, los de la tienda pensaron que son pareja. O sea, ¿me estás diciendo que así se obtiene novia en Japón? ¿Tengo que gritarle a una chica y así se hace mi novia? Hmm... Interesante. Ahora necesito escaparme de Latinoamérica. Y ya para terminar con el día, ambos personajes regresan a sus respectivos hogares. Hasta que se enteran que ese mismo día hay partido, y el tren se llena. Cosa que provoca que el prota choque con las sandías de la enana, y debe hacer todo lo posible para que el topo no despierte. Hasta que por desgracia no lo logra. Usaki se baja del tren, pero el prota no se baja porque se desmayó por la tremenda calentura que siente. Oh Yaro, no entendí lo que dijiste. Lo dije metafóricamente para que YouTube no me baje este video, manitos, así que por favor entiéndanlo. Semanas más tarde llegan las vacaciones de verano en la universidad, así que Usaki consigue un trabajo en el café para estar más cerca de Sakurai. Obviamente que Asai y su padre estuvieron de acuerdo porque le gusta el chismecito. Más tarde, Hana le pregunta a su senpai qué hará en las vacaciones. Él dice que se quedará jugando videojuegos. Pero como a Hana no le gusta que sea tan antisocial, le ofrece ir a la playa. Este plan lo escucha tanto a Asai como Sakaki, los cuales planifican todo este viaje para que nuestros héroes se junten más. Vamos directo al día de la playa, donde vemos a Usaki con traje de baño. Oye qué rico, oye, oye. Sakurai por su parte está nadando en la playa, porque era nadador competitivo en la prepa. Y Sasaki trae una sandía para hacer el típico juego de la sandía, en el cual nuestros protas tendrán otro momento malentendido. Aunque antes de eso, Asai le da consejos a Sakurai para que se acerque más a Usaki. Como decirle que su traje de baño es lindo y que la mantenga alejada de los otros hombres marranos. Inicia el juego de la sandía, donde nuestro prota sigue los consejos burlones de Hana, hasta que por accidente le termina tocando un magumbo. Obviamente que ella no admite nada, y solo dice que tocó la sandía. ¡Claro Hana, claro! Horas más tarde se van a la casa de la playa del amigo de Sakurai para celebrar. Y realizan una prueba de valor, donde nos enteramos que a Sakurai le da miedo la oscuridad. Miedo que los amigos aprovechan para que Usaki se acerque más al prota. Aunque al final todo termina en un completo desmadre para ambos. Al final todos se van a dormir, pero Usaki se queda hasta tarde jugando videojuegos con su senpai. Hasta que se duerme, y ella aprovecha para hacerle una broma. Sin embargo, el Sakurai dormido la corrala con sus brazos, y por todo el miedo que sufrió, se duerme con él. Por suerte, los chismosos no vieron esa escena, y el único testigo es el gato con cara de traumado. El cual estuvo siguiendo a la parejita por varios capítulos. No sé quién es más chismoso, ¿los amigos o el gato? Las vacaciones continúan con el siguiente capítulo buenazo. Todo inicia una mañana cuando Usaki recibe una llamada de Sakurai, donde él dice que le quiere contar algo. Ella por un segundo pensó que se trataba de una declaración de amor, pero no. Sakurai solo quería entrar a un café de gatitos. Al momento de entrar, son recibidos por una moza que piensa que son pareja, y les da una habitación completa para ellos solos. Al inicio, Sakurai disfruta acariciar gatos, hasta que Usaki trata de cambiar el tema diciéndole que su cumpleaños se acerca, y que quiere recibir un regalo bonito de su parte. Sin embargo, Sakurai no escucha nada por acariciar gatos, así que Usaki lo castiga, cosa que la moza mal piensa. ¡Puerca cochina marrana cerda! Luego de eso, Sakurai debe planificar el regalo perfecto para Hana, aunque piensa que todos los regalos lo rechazará. Hasta que una noche, Hana lo llama porque quiere contarle algo. Senpai pensó que se trataba de una declaración de amor, pero no. Hana solo quería entrar a un bar por primera vez, y quiere que sea un regalo de cumpleaños. Sakurai acepta, se toman unas cuantas copas, y como era de esperarse, Hana se emborracha. Al momento de retirarse, notan que es muy tarde, así que el prota no tiene más opción que dejarla dormir en su casa. Y si no fuera peor, Hana sigue bebiendo. Por poco besa al protagonista, y se duerme. A la mañana siguiente despierta con Rezaka, y vomita en la cama de Sakurai. A causa de todo eso, Usaki quiere disculparse con Senpai pagándole la cama. Aunque por un segundo, todo el mundo lo toma como una extorsión, y ven al Senpai como un delincuente. F por Senpai, manos, F por Senpai. Más tardecito, el Senpai se preocupa por el comportamiento de Usaki, y concluye que se siente culpable por el desastre que hizo en su casa. Con el objetivo de hacerla feliz, el jefe y Asai le dicen que vaya al festival que se va a realizar. Sakurai, sin pensarlo dos veces, invita al pitufo al festival, donde la vemos con Yukata. Agradecido con el de arriba. Por pura mala suerte, Usaki aún se siente culpable. Así que Sakurai le dice varios cumplidos. Le gusta su ropa, tiene un lindo bolso, su cabello, sus tramas, hasta que Usaki se incomoda. Porque todo el mundo los está chismeando, y justo cuando el Senpai iba a terminar sus cumplidos, la llama hermosa. Palabra que la pone nerviosa y le da un golpe en la barbilla. Banda, un golpe en la barbilla es una de las cosas más dolorosas que te pueden hacer o te puedes hacer. Así es, te puedes golpear a ti mismo en la barbilla y sentirás un gran dolor, lo digo por experiencia. Ese golpe provoca que el Senpai se desmaye, y tenga un flashback cuando fue su primer festival. Y a la primera persona que acompañó fue Usaki. Acá también vemos que el gato con cara de traumado los vio, y entendemos que desde pequeño los está vigilando. De seguro ahora te estás preguntando, Aarón, ¿dónde está la teoría sobre el gato traumado? Aguanten un ratito más manitos porque tenemos que conocer a otros personajes en la segunda temporada. Este flashback termina con ambos personajes disfrutando los fuegos artificiales. En eso Sakurai despierta, y junto a Hana ven los fuegos. Gracias a ese momento, él comprende que últimamente su vida es más divertida, porque pasa tiempo con Hana, y siente que no puede vivir sin ella. ¡Ay, qué bonito! Seguidamente la pechugona le promete a Sakurai que a donde él vaya, ella también irá, y nunca lo dejará. ¡Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca! Capítulos más tarde nos introducen al personaje más mal pensado de este anime. Una mañana, Sakurai decide visitar a la familia de Usaki para devolver el dinero de su colchón. Al llegar conoce a la madre de Usaki, Suki. Esta señorita por primera vez entera que su hija está saliendo con un hombre con cara de delincuente. Se queda a dormir en su casa, y todo el mundo piensa que son pareja. Esto obviamente termina mal para la madre, quien se toma el tiempo de conocer a nuestro prota. Al inicio todo iba bien, hasta que una de las gatitas de Usaki se sube en la madre, y Sakurai la observa. Aunque la madre piensa que le está viendo el pecho, y le empieza a venir ideas de que este joven quiere su cuerpo. Cuando en realidad solo quiere acariciar a los gatitos. ¡Vaya, vaya, madre de Usaki! ¡Puerca cochina marrana cerda! Los malentendidos de la madre continúan cuando visita el café donde trabajan nuestros protas. Donde el jefe y Asai le mencionan que Sakurai es popular entre las mujeres mayores. Aunque no tiene interés en ellas. Él por su parte está separando los granos de café, y dice en voz alta que le gustan las maduras. Cosa que la madre escucha, y nuevamente piensa que se refieren a ella. Cuando en realidad solo estaban hablando de los granos de café. ¡Señorita en serio! ¡Puerca cochina marrana cerda! Continuando con la madre, en la noche Hana y Saku juegan videojuegos. Y por un segundo la pequeña Minion se pone a presumir sus victorias. Enojando a Sakurai. Quien dice que su madre es más amable. Este comentario enoja a Hana. Quien empieza a ver a su madre con rencor. Porque piensa que le quiere robar a su hombre. Al día siguiente los personajes no se atrevieron a dirigirse la palabra. Así que tienen que recibir la ayuda del padre e hija chismosos. Quienes le recomiendan a Sakurai disculparse por su comentario. Él sin más opción se disculpa con Usaki. Quien se siente aliviada porque pensó que prefería a su madre. Cuando en realidad él prefiere estar con ella que con otras chicas. Después de esa discusión aparece un niño. Quien les da un boleto de lotería. Donde ganan un viaje para dos. Y aquí viene... El arco del viaje romántico que sirvió para hacer publicidad turística. Usaki y Sakurai se ganan un viaje a una ciudad donde el tema principal es el amor. Aunque por suerte ellos no lo saben. Así que no tendrán ningún tipo de intención para pasar la tarde como pareja. Así que los metiches de sus amigos se meten en el viaje. Para planear una cita para estos dos. Todo muy bonito y romántico. Parecía que todo iba bien. Hasta que los personajes visitan el templo del amor. Que lee cómo sería tu pareja ideal. El de Usaki dice que será un hombre alto con cara de delincuente. Mientras que el de Sakurai indica que es una chica con melones y cuerpo de Minion. Al final los dos se meten en tantas situaciones románticas que solo entienden los japoneses. Como hacer ruidos raros en las aguas termales. Acariciar una rana cuya tradición dice que el que la toca tendrá una pareja ideal. Entre muchas otras cosas. En serio Japón. Tienes una cultura bien rara. Solo digo que son... Cosas de Japón. Ahora si llegamos a los capítulos finales de la primera temporada. Todo inicia con Sakurai quejándose de que Hana está dejando sus cosas en su departamento. Como cargadores, libros de universidad y peluches. Es como si poco a poco enviara su casa a su departamento. Sakurai estaba muy estresado. Y estaba a punto de echar a Usaki. Hasta que ella por un momento le revela que se acomodó un poco. Porque tenía planeado cocinar cosas ricas. Y lo estuvo vigilando para saber su plato favorito. Nuestro prota al ver sus intenciones se siente apenado. Y se disculpa. Usaki por su parte no se siente amenazada. Y acepta su perdón. Y después de eso cocinan cosas ricas. Como si fueran una pareja feliz. Sakurai por su parte también quiere cocinar comida. Así que la madre de Usaki le da clases para preparar alimentos. Desde el principio todo marchaba bien. Parecía que la madre olvidó sus fetiches raros. Hasta que por un momento Usaki menciona a sus gatas de forma indirecta. Y dice. Oye manito. ¿Cuándo vas a acariciarla? Debes tocarla ahora. No esperes. Tócala de una vez. La madre malpiensa toda la escena. Y vuelve a su mente cochinota. Días más tarde Sakurai pasa un par de momentos con Usaki. Primero va a un centro de escala. Donde pasan un momento tranquilo ejercitando. Y en otro momento van al karaoke. Donde las chicas se ponen trajes antojosos para antojar al prota. Que suerte tienen los feos. En ese momento Asai no paraba de tocarle el brazo a Saku. Cosa que pone a Hana media celosa. Y ya para terminar con la temporada. Al día siguiente Hana aparece en la casa de Saku. Y le dice que no podrá ir a su casa o jugar videojuegos con él. Al inicio todos pensaban que Hana hizo una cosa del diablo. Pero no. En realidad olvidó hacer sus tareas de invierno. Y debe concentrarse. Bueno. Lo que en realidad quiere es que Saku le ayude. Por ella se pasan varios días resolviendo los problemas. Al acabar Hana tiene un momento privado con Asai. Quien le pregunta como conoció a Sakurai. Y bueno banda prepárense para esta historia. Todo comienza con una Hana bien chiquita y a la vez bien tímida. Muy diferente a la que conocemos. La cual se metió al club de natación por simple recomendación. En el lugar estaba Sakurai. El mayor de todos y conocido por ser el competidor. Hana se sentía insegura por su cara de pandillero. Pero con el pasar del tiempo le agarró confianza. Y él le ayudaba cada vez que puede. Luego de la historia Hana dice que quiere hacer una cosa con Sakurai. No amigos. Ella quiere verlo borracho. Para ello Sakaki le da unos consejos como darle comida picante. Hacer que la vea bebiendo. Y darle indirectamente alcohol. Usaki sigue paso a paso los consejos del tipo. Esa misma noche Sakurai se puso tan pedote que no podía ni levantarse. Por un segundo se queda medio inconsciente. Momento que Hana aprovecha para hacerle unas cuantas bromas. Hasta que Sakurai le dice que la quiere. Todo esto asusta a Usaki. Quien empieza a beber todo lo que había. Para al final enterarnos de que Saku solo quería decir que la quiere para seguir cocinando. Obviamente que lo dijo muy tarde. Porque Usaki se desmayó por el alcohol. Por suerte aparece Sakaki. Quien pone a ambos en la misma cama. Y despiertan bien juntitos. Al final ellos no malpensaron nada. Y continuaron con su vida en la universidad. En ese momento Hana se siente preocupada por Sakurai. Porque no quiere que se gradúe rápido. Y la deje sola. Pero él dice que jamás la dejará. Porque después de todo son el uno para el otro. Y no deben separarse. Esto alegra a Hana. Quien responde con una de sus típicas bromas para alegrar el momento. Terminando por fin esta temporada. La temporada 2 inicia con un arco navideño. Que todavía veremos al final de temporada. Donde Sakura y Usaki pasan navidad juntos. Donde ríen. Se abrazan. Se van a la camita. Y parece que hacen algo. Aquí me hago la pregunta. ¿El protagonista la pondrá? Pues lo veremos a continuación. Ahora sí. Vamos con el verdadero inicio. Las vacaciones de verano culminan. Y nuestros héroes regresan a clases. Donde Usaki completamente aburrida. Empieza a molestar a su senpai. En el nuevo año de universidad. Así que para bajar las malas vibras de volver a clases. Nuestros protagonistas van a los bolos. Para tener una ligera competencia. Usaki aprovecha ese momento para molestar a su senpai. Pero el protagonista en lugar de sentirse mal. Solo aumenta su energía. Y gana la competencia. Después se dirigen al trabajo. Donde nos enteramos que el jefe cerró la cafetería. Para ir a una reunión. Aunque la puerca de Asai. No se lo dijo a nuestros protagonistas. Porque quería experimentar una cosa de sus fetiches raros. El grupo llega. Y ella les da cosplays de sirvientes. Ambos personajes obviamente que no estaban de acuerdo. Hasta que llega el jefe. Y le da su karma. La obliga a usar un traje de conejita. Para atender a los clientes. Y ya para terminar con el primer capítulo super cargado. Usaki se entera que en toda la universidad. Se rumorea que Sakurai es su novio. Ella rápidamente desmiente la mayoría de los sucesos. Digo la mayoría. Porque en el fondo se siente muy feliz de que la chipeen con Saku. Y para rematar por completo. Él se queda dormido en una banca. Momento que Usaki aprovecha para acostarse. Y tomarle fotos. Al final ella también se queda dormida. Y Sakurai convenientemente le agarra la cintura. Mmm... Que raro Sakurai. Este pendejo. Este pendejo. Este suceso se hace viral entre los alumnos. Principalmente por Sakaki. Quien tomó las fotos y las compartió con todos sus compañeros. Luego de eso. Con tal de bajar su estrés. El grupo decide jugar pichanga en un campo. Donde aparece un grupo de fifas. Que pensaron que podrían ganar un partido. Por solamente jugar pez en el Playstation 5. Pero al final Sakurai se los termina chingando. Cambiando de tema. Nos enteramos que durante ese tiempo que pasó en ambas temporadas. Sakurai y Hana mejoraron su relación como pareja. Aparte Sakurai sigue recibiendo clases de cocina de la madre. La cual ahora tiene su mente 10 veces más sucia. Porque empezó a ver telenovelas. Donde chicos jóvenes se enamoran de mujeres casadas. La vieja sabrosa con un poco de preocupación. Le pregunta a Usaki que tipo de relación tiene con Saku. Ella dice que es normal. Aunque siempre se meten en problemas. Y le cuenta que ambos estaban haciendo algo en la universidad. Y que sus amigos los vieron. Les tomaron fotos, videos. Y que Sakurai no paraba de tocarla. Obviamente que se refiere al momento en que ambos se quedaron acostados. Pero estoy muy seguro que esta señorita pensó otra cosa. Ay por dios. Cada día pierdo más fe en la madre de Usaki. Al final Sakurai cocina bien. Y deja comida para toda la familia de Usaki. Y a partir de esta temporada. Conoceremos a toda la familia de Hana. Iniciando con el hermanito. El cual prueba el udon de Sakurai. Y piensa que lo hizo una joven universitaria. El niño se llama Kiri. El cual tiene un fetiche con las mujeres mayores. Se parece mucho a su madre. Antes de conocer a los otros miembros de la familia. Debemos ir por el famosísimo. Arco del Festival Cultural. Donde nuestros héroes no tenían planeado asistir. Cosa que podría arruinar una oportunidad para juntarse más. Entonces Sakaki los atrae con un sorteo de un Playstation 5. Cosa que motiva a Usaki para ir. Mientras que Sakurai solo quiere ayudarla. En eso el rubio indica que hay una atracción que les dará muchos puntos. Una divina que te lee la fortuna. Vamos directo al Festival Cultural. Nuestra parejita hace todo lo posible para conseguir suficientes puntos y ganar el sorteo. Luego de varias horas batallando deciden ir con la divina. Donde muchos alumnos se preguntan que hacen ahí. Al momento de entrar la divina es una amiga de Usaki. La cual indica que esta atracción es para leer la fortuna en el amor. Es por eso que muchos alumnos se preguntaron sus razones para que esta pareja esté en la fila. Porque se supone que la divina lee tu suerte en el amor. Así que por qué motivos una pareja estaría ahí. Ah ahora entiendo. Tardé un poco pero puede ser por el cansancio. Nuestros héroes demienden la noticia de que son novios. E intentan salir de la atracción. Pero los ayudantes de la divina los detienen. Y obligan a ver sus fortunas. Durante el proceso la divina observa que el amor entre ambos personajes es intenso. Tanto que todas las chicas de la fila les tienen envidia. En eso la amiga dice una de las verdades más aclamadas en la serie. Oigan amigos. Si son tan buenos como pareja. ¿Por qué no se hacen novios? Lo mismo me pregunto amiga. He visto a protas que se hacen novios en el primer cap. Pero también hay otros protagonistas que se demoran como hasta 800 capítulos para agarrarse la mano. Al final ambos salen de la atracción. Y descubrimos que todo eso fue planeado por Sakaki y Asai. Para acercar más a los protas. Y lo consiguieron. El festival termina con una derrota en el sorteo. Pero con una gran sonrisa por parte de Usaki. Porque ahora está feliz de ser una chica compatible con Sakurai. Además piensa que él está enamorado de ella. Y que es la única chica en la que se ficaría. La enana esparza el chisme a los de la cafetería. Quienes se alegran por el progreso de la parejita. Hasta que Sakaki nota que Hana se está confiando en su relación. La cual podría tener consecuencias graves. Como el bajo interés amoroso. Para ello Sakaki le advierte a la enana que si se descuida podría perder a Sakurai. Y le muestra como todas las chicas de la universidad. O las clientas de la cafetería tienen un crush en él. Incluso tiene un club de fans entre las chicas de primer año. Esas revelaciones asustan a Usaki. Quien ahora está más atenta con cualquier mujer que se le acerque a su hombre. Horas más tarde Sakurai regresa a las clases de la madre. Donde se acerca mucho a ella. Por un segundo Hana atiende a su madre por todo el trabajo que realiza. Hasta que se acuerda de lo que dijo Sakaki. Y le pregunte a su madre que opina de Sakurai. La madre como siempre solo imagina a Sakurai como un mujeriego. Más adelante el Saku termina de cocinar lo que estaba aprendiendo. Y como lleva un buen tiempo con la madre de Usaki. Él le pide que si por favor podría llamarla por su nombre. Ella acepta. Pero para no tener ningún tipo de relación cercana. Le pide que use el término señora en su nombre. Al final todos prueban el platillo de Sakurai. Quien no para de llamar por su nombre a la madre de Hana. Cosa que pone celosa la enana. Quien comprende que en su casa también hay mujeres que le pueden quitar a su hombre. La primera es su madre. Y la segunda es su hermana menor. Antes de ir con uno de los mejores personajes de la temporada. Tenemos que ver el conflicto de Hana y Sakurai con el tema de los nombres. Durante toda la serie Sakurai solo llamó Usaki-chan a la enana. Cuando ella quiere que la llamen por su nombre Hana. Porque se supone que ambos se conocen desde la preparatoria. Y se supone que ella debió ser la primera en que la llamen por su nombre. El chismoso del jefe trata de ayudar con un juego donde el protagonista debe decir sí o sí el nombre de Hana. Él sin más opción lo hace y alegra el corazón de la manita. Luego de ese problema, Sakurai recibe por obras del destino un afiche que le da un día de prueba en el gimnasio. Él con tal de alejarse de Usaki va al gym. Y conoce a este tipo llamado que lo ayuda con su prueba. El mamado rápidamente se encariña con nuestro prota. Porque hace muy buenas rutinas. Y dice que le gusta pasar el rato con hombres jóvenes que pueden ser capaces de alcanzar buen físico. En pocas palabras, se volvieron gymbros en tan solo un día. Y bueno, de seguro muchos piensan que este tipo no será un personaje interesante. Pero no banda, ya que más adelante nos enteramos que este señor es el padre de Usaki. El cual al parecer no sabe que conoció a su futuro yerno. En eso te presento al mejor personaje de la temporada. La hermanita Usaki Yanagi. La cual tiene el peinado legendario. Oh my god, esto va a ser épico papus. Por un segundo, Usaki indica que el senpai de su hija vino a cocinar. Aquí nos enteramos que el resto de la familia pensaba que el senpai de Hana era mujer. Pero luego la pequeña revela que era hombre. Esto enoja al padre. Encabrona al hijo porque estaba comiendo comida de un hombre. Y la hija le entra curiosidad de conocer al supuesto novio de su hermana. Como era de esperarse, entre todos en la familia expanden el chisme. Pero el más gracioso fue el del padre. Porque se lo contó a sus amigos del gimnasio. Entre ellos estaba Sakurai. El cual no tiene la más mínima idea de que es el padre de Usaki. O que están hablando de él indirectamente. La cosa por suerte va bien. Y el padre poco a poco se interesa en conocer al novio de Hana. Y ver si es digno de su hija. Al día siguiente toda la familia se inventa excusas para conocer a Sakurai. Pero la madre los saca patadas de la casa. Para que solo se queden él y Hana. Ellos acarician gatos, malentendidos de la madre. Intereses por ahí e intereses por acá. Hasta que esa misma tarde Hana se hizo una pregunta importante. ¿Cuándo es el cumpleaños de Sakurai? Ellos dicen que en menos de una semana. Hana se prepara. Lo celebra en su casa. La pasan bonito como siempre. Y cuando Saku la acompaña a la estación de tren. Él le recuerda que solo le quedan dos años para que termine la universidad. Cosa que entristece a Hana. Quien tenía todas las oportunidades de declararse. Y cuando parecía que lo haría. La muy tonta le pide que repruebe. Porque lo que más quiere es quedarse con él hasta el final de la universidad. Pero como es tonta solo dice tonterías. Bueno si se declaraba. Obviamente que terminaría el anime. Así que tiene mucho sentido alargarlo. Así. Toda esta escena fue vista por el gato. Y aprovecho este momento para decir mi teoría. De por qué este personaje es tan importante. Cabe aclarar que no estoy al día con el manga. Así que no estoy seguro si el autor quiere ir por este camino. Según yo. En algún momento de la serie. Un personaje tendrá un coma temporal. Y su mente se transportará al cuerpo del gato con cara de traumado. Y durante un arco de dos capítulos. Verá como el amor entre nuestros protagonistas irá creciendo. Quien es ese personaje que entrará en coma. Pueden ser nuestros protagonistas. El padre. O la madre. La cual si tiene un gran parecido con el gato. Fin de la teoría. Continuando con el anime. Sakaki se entera que a Hana le queda poco tiempo. Para que se le declare a Sakurai. Ella por su parte. Prefiere que el prota se le declare. Porque se supone que él es el que está enamorado. Aunque luego de verla con muchas chicas. Que solo quieren llevarlo al cuarto. Decide tomar la iniciativa en la relación. Para eso le hace un almuerzo. Y trata de pasar el mayor tiempo de su día con él. Por un tiempo. Yanagi quería conocer a Sakurai. Así que a escondidas lo buscó. Lo conoció. E hizo en medio capítulo. Lo que Hana se demoró en dos temporadas. Conoció a Sakurai. Le preguntó su nombre. Hablaron de videojuegos. Y muchas cosas que aumentarán los celos de Hana. La enana nuevamente se pone a chillar. Porque el protagonista no la llama por su nombre. Aquí Sakurai finalmente indica que se siente incómodo. Porque es una persona especial para él. Y quiere llamarla de un modo cariñoso que le identifique. Esto rápidamente alegra el corazón de la enana. Todo esto lo ve Yanagi. Quien en lugar de querer quitarle al novio. Decide ayudarlos en la relación. Más tardecito. La pequeña le dice a su madre que conoció a Sakurai. Y la madre toda cochinota. Piensa que el Sakurai ahora quiere a sus hijas. Esta perra está loca. Cambiando de personajes. Nos centramos en el padre y el hermano de Usaki. El pequeño trata de ir al gym para desestresarse. Aunque aquí nos enteramos que es un pequeño presumido. Que le gusta superar a todos. Y quiere ir al gimnasio para humillar a los viejitos. Pero al momento de llegar se lleva su karma. Los viejitos le ganan en fuerza. En velocidad. Y por un momento trató de nadar. Hasta que llega Sakurai. Quien le gana en nado. Incluso en las duchas. El grandulón le muestra su cobra kai. Cosa que desmotiva al pequeño. Quien le entra a la depresión. Luego de eso llega un capítulo de relleno. Donde la familia de Usaki va a las aguas termales. Para mostrar fanservice de las waifus. Lo único importante aquí. Es que Sakurai también estaba en el lugar. Y se la pasa admirando el traje de Usaki. Cosa que la alegra. Ahora si llegamos al arco final de temporada. Nuestros héroes terminan otro año. Y planean celebrar navidad. Para ello Usaki le prepara como siempre su comida al senpai. Aunque por un segundo. La pequeña empieza a imaginar todo tipo de cosas. Que podrían ocurrir en navidad. Ya que es muy sabido que en Japón. En las noches de navidad. Las parejas o los amigos tienen chiquitingo. Esta información vale millones. Usaki al recordar toda esa información. Se pregunta que le hará a su senpai. Hasta que se acerca. Y le pide que se saque su chaqueta. Pero todo era para verificar su playera. Y resulta que Hana se pasó de latinoamericana. Y se llevó la ropa de Saku. Acción que no le molesta. Hana por su parte se calentó por la situación. Y castiga a Sakurai poniendo una película de terror. Por pura mala suerte. Ella fue la única que se asustó. Creo que el estafador resultó estafado. Debido a esto. Tiene miedo de volver a su casa en la noche. Así que Sakurai deja que se quede en su casa. A dormir. Solo a dormir. Segundo después recibe una llamada extraña. Que le dice. Oye amigo. ¿Estás con una chica en tu casa sola? ¿Y solo la usas para dormir? Lo mismo me pregunto mano. ¿Qué le cuesta a Saku hacer un rapidito? Aquí nos enteramos. Que la llamada era del padre de Sakurai. Al cual planea visitar. Días después. Sakurai visita a su familia. Donde conocemos a su madre de 50 años. A su padre de 46 años. Y a su hermanita. Que no sabía de su existencia. Resulta que el padre. Dejó que su hijo se vaya de la casa. Y le pidió que no vuelva. Porque quería tener chiquitingo con la madre. En consecuencia. Tuvieron esa bendición. Puede que el padre parezca tonto y débil. Pero no. El tipo está remamado. Y enseña a Yudo con un traje de Aikido. El tipo es bien peligroso. Tenga mucho cuidado. En consiguiente. Le menciona la razón por la cual quería verlo. Por algún extraño motivo. El padre sabe que su hijo está trayendo a una chica a su departamento. Sakurai como siempre niega el hecho de que son novios. Cosa que el padre no le importa. Él solo quiere saber cuando dejará de ser un cobarde. Porque esto no solo lo afecta a él. Sino también a Usaki. Porque si en la universidad. Dejan de pensar que son novios. Y solo va a su departamento para divertirse. Malpensarán la situación. Y dirán que Usaki es una regalada. Esto lo piensa nuestro prota. Y parece ser que dará la iniciativa en la declaración. Al final la madre los tumba por hacer mucho ruido. Cenan juntos. Y se despiden. Ahora como el padre vio que su hijo se desarrolló muy bien. Le pide que vuelva para que sigan teniendo esas conversaciones mientras pelean. Ah si. Y Sakurai conoció mucho más a su hermanita menor. Ahora si parece que nuestro héroe está preparado para declararse. Y para eso decide esperar hasta navidad. En eso llega la navidad. Un día de felicidad para recibir regalos y pasarla con familia. Pero no para nuestro prota. Quien pensaba pasarlo solo jugando videojuegos. Los de la cafetería observaron esto. Y le dicen a Usaki que lo invite a pasar navidad con ella. Pero la enana toda bruta dice que la pase con ella y su familia. Aquí se arma un momento super incómodo. Porque el padre de Hana se entera que el senpai es el joven gimnasta que ve como un hijo. Al inicio pasan una navidad incómoda. Pero el padre cambia de humor. Cuando se entera que el protagonista no quiere buscar nada serio con su hija. Y para terminar tranquilos ambos deciden emborrachar al prota. Para que se retire rápido. Sin embargo al estar ebrio las chicas aprovechan para hacerle cosas del diablo. Incluso el protagonista revela sus sentimientos por Hana. Dice que es una chica genial. Que le gusta y que la quiere. Cosa que le baja la moral al padre. Más tarde ambos personajes deciden llevarse al senpai a su departamento. Donde no responden la pregunta. El protagonista la pone. Usaki lleva a Sakura y a su cuarto. Le prepara la camita. Ella le da su abracito pidiéndole que no quiere separarse de él. Entonces la lleva a la camita. Encima de ella. Y se queda dormido. Si el prota no la pone. Y Usaki se queda con las ganas. Luego de eso viene la celebración de año nuevo. Donde el padre le pregunta si ya se declaró. Él dice que no. Porque nuevamente prefiere que ella tome la iniciativa. Llega la última noche del año. Donde Sakura y le dice a su compa. Oye mano. Creo que le gusta Usaki. Se nota ¿verdad? Mira pedazo de weón. Todo el mundo sabe que ustedes dos se gustan. Así que deja de hacerte el boludo y declárate. Y justo cuando iba a declararse. Dice la tontería de que quiere seguir a su lado. Terminando por fin esta segunda temporada. Y fin. Bueno manos. Usaki-chan la verdad tuvo una segunda temporada medio meh. Inició como la mejor. Pero su final fue horrible. ¿Y saben qué fue lo peor? El manga estaba a solo 3 capítulos de la declaración. De seguro en la temporada 3 la añadirán. Yo voy dejando el video hasta acá. Si les dejo dejen su like. Y compártanlo con sus amigos para que lo vean. Tampoco olviden suscribirse al canal con la campanita activada. Ahora sin nada más que decir. Yo me despido. Adiós.